Mientras la Secretaria de Salud se insertó en la controversia sobre la reapertura de las escuelas, reiterando la postura del gobierno sobre el regreso a clases en otoño. Betsy DeVos, al igual que hiciera el presidente Donald Trump, contradijo las pautas de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades que califican de alto riesgo la reapertura de las aulas y hacen una serie de recomendaciones para mantener seguros a los maestros y a los niños. DeVos dijo que los niños no pueden darse lujo de no seguir aprendiendo y que los padres esperan que regresen a las aulas. Gracias por ver el video.